Mi nombre es Zoe, tengo 14 años, vivo en Buenos Aires, estoy cursando tercer año de secundaria, mi materia favorita es biología y tengo un buen rendimiento escolar. Planeo terminar mis estudios para en el futuro estudiar abogacía. Me gusta hacer volei y natación y mi patatiempo favorito es hacer arte. Soy muy sociable y tengo muchos amigos. Me gustaría encontrar una familia que me brinde cariño y sea compañera. Lo único que quiere encontrar es una familia que la ame, que comparta la vida. ¿Cómo llega Zoe a decirles, puedo hacer un video? Ellos la verdad transitan situaciones muy difíciles, muchísimas frustraciones previas y a las que se les suman algunos errores, digamos, si quieren del sistema, más los que han tenido que sufrir durante toda la vida. Pero ella viene de un grupo familiar grande con hermanos, donde sufrieron una tragedia uno de sus hermanos. y después, bueno, llega el Estado, intervenimos, y cuando digo el Estado, el Ejecutivo, intervienen todos, el Ejecutivo y el Judicial, a nosotros en una situación de riesgo extremo, cuando están con los derechos totalmente vulnerados, se toma una medida que se llama de abrigo. A ver, doctor, adopciones.scba.gov.ar, es juzgado de familia número 2 de la matanza. Así como Zoe, que hoy podemos visibilizar gracias a ustedes, está lleno de chicos. Y hay algo que yo les quería decir, porque vos primero buscás en el registro de adoptantes. Una vez que se agota esta búsqueda, se amplía para toda la provincia, se busca en todo el país, y después se publican en la página de la Corte que ustedes pueden encontrar, que es scba.gov.ar, en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero hay un montón, estas situaciones especiales donde no hemos encontrado a nadie que esté preparado para darle verdaderamente lo que se merecen en los listados. Entonces abrimos la oportunidad para que otras personas que no sean preinscriptos, vengan y se inscriban ahora y se ofrezcan. También te podés inscribir como cuidador, una persona de cariño, de afecto, que acompañe en este proceso, porque Zoe lo que más está sufriendo es estar sola en un hogar. Que sus compañeras tengan salidas con otras personas y ella no lo pueda concretar. Entonces, no solamente es un proyecto adoptivo, que sería lo ideal, lo que nosotros priorizamos, pero también existen otro tipo de herramientas. Existe, como les decía, dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, seguro, y en otras provincias también, un registro de cuidadores familiares, que lo hemos impulsado fuertemente desde un foro de jueces de familia de la provincia, donde vos podés ir e intentar darle una mano, ayudar, acompañar en este proceso tan grave sin llegar a involucrarte de tal manera, como es una adopción, que necesita una responsabilidad que a veces no todas las personas están con posibilidad de cumplir. No saben lo que se están perdiendo los que no quieren conocer a todos estos chicos, estas chicas que están esperando una oportunidad.